Un pasado menos lejano nos lleva al Palacio de Cibeles de Madrid... ...a la exposición El Legado Casa de Alba, que ha visitado hoy la reina. Esta visita fue aplazada el 30 de noviembre a raíz de la tragedia... ...del Madrid Arena, Doña Sofía y Cayetana de Alba... ...entre una tormenta de flashes, ya lo ven, han posado juntas... ...ante el lienzo la Duquesa de Alba de blanco pintado por Goya... ...que es una de las piezas estrella de la muestra. No es la primera exposición que muestra los tesoros artísticos... ...de la Casa de Alba, pero sí la más completa e importante. 150 piezas entre pinturas, esculturas, joyas, mobiliario, trajes y manuscritos... ...que recorren 500 años de la historia de España. La joya de esta colección privada, una de las más importantes del mundo... ...es la Virgen de la Granada, de Fra Angélico... ...pintada por el fraile dominico en 1426... ...que sale por primera vez del Palacio de Liria. Junto a ella destaca el célebre retrato de la Duquesa de Alba... ...vestida de blanco, pintado por Goya en 1795... ...así como obras maestras de Tiziano, Murillo, Ingres, Renoir... ...Rubens, Rivera, Zurbarán y Zuloaga, entre otros. También destacan las cartas manuscritas de Colón... ...de las que los Alba atesoran una gran cantidad... ...una primera edición de El Quijote, el nobiliario de Indias... ...y la célebre Biblia de la Casa de Alba... ...traducción a lengua romance de la Biblia hebrea... ...realizada en el siglo XV por el judío Rabí Mosé Arragel. El legado de la Casa de Alba, mecenazgo al servicio del arte... ...se puede ver en el Palacio de Cibeles... ...sede del Ayuntamiento de Madrid... ...hasta el próximo 31 de marzo. ¡Gracias por ver el video! Adiós! Adiós! ¡Gracias por ver el video!